Buen día, estimados alumnos. Bienvenidos a su clase de educación religiosa. El día de hoy hablaremos algunos temas del catecismo. El día de hoy hablaremos algunos temas del catecismo. El día de hoy hablaremos algunos temas del catecismo. El día de hoy hablaremos algunos temas del catecismo. El día de hoy hablaremos algunos temas del catecismo. El día de hoy hablaremos algunos temas del catecismo. El día de hoy hablaremos algunos temas del catecismo. Con su ayuda resolveremos algunas interrogantes. Antes de empezar con nuestra clase, vamos a ponernos en presencia de María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos con las preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la Trinidad, Él procede del Padre y del Hijo. Él es el amor entre el Padre y el Hijo. Ahora, esto se pone muy emocionante, especialmente para todos aquellos que siguen a Cristo y se santifican a través de sus sacramentos. San Pablo dice, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido entregado. Así que si seguimos a Cristo y nos hacemos como Él, el amor de Dios, el Espíritu Santo, será derramado en nuestros corazones. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Nos convertimos en su morada. Eso no solo suena bien, sino que también hace una tremenda diferencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo guía nuestras acciones. Cumplir con los mandamientos y realizar obras de caridad son más fáciles con Él. La oración también se facilita y se hace más profunda. ¡Qué maravillosa la vida de alguien que actúa conforme el Espíritu Santo! Veamos el siguiente ejemplo. Si yo trato de ir desde Europa a América en un bote de remos, este viaje será bastante lento y agotador. En efecto, es bastante probable que tal hazaña no esté al alcance de mi fuerza. Además del tiempo que me tomará para ejecutarlo. No, seguramente solo con mis fuerzas, en un bote de remar pequeño, no llegaría nunca a América. Ahora, por el contrario, vamos a tomar un velero. Este utiliza el poder del viento. Llegaría más rápido. Sin duda será toda una aventura en el mar con sus tormentas. Pero gracias a la fuerza del viento, es posible que pueda triunfar. Esa es precisamente la diferencia entre la vida sin el Espíritu Santo y la vida con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo realmente progresamos más porque el poder de Dios apoya nuestras acciones. Si queremos quedarnos con la comparación del bote de vela, tenemos que agregar lo siguiente. El velero del Espíritu Santo tiene siete velas. Estas representan sus siete dones. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Estos dones perfeccionan las habilidades de nuestra alma y nos permiten estar listos y responder a las inspiraciones del Espíritu Santo. Estas velas, de algún modo, son como el Espíritu Santo que nos ayudan a avanzar. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia proviene del griego eclesia y significa ser llamado o señalado. ¿Y quién llama? Bueno, Dios, por supuesto. Los cristianos están llamados de en medio del mundo a servir a Cristo. La iglesia, entonces, es la comunidad de los que siguen a Cristo y están unidos a Él y a cada uno de los demás miembros. Estamos unidos a Cristo por medio de la fe, la esperanza y la caridad. Estamos unidos unos a otros por la profesión común de la fe, por medio de la celebración de los siete sacramentos y del reconocimiento de la propia autoridad de la iglesia. Esto nos hace miembros activos de la iglesia viviente. Y esto nos lleva a la imagen más común de la iglesia. La iglesia como cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros, miembros de su cuerpo. La imagen bíblica nos muestra dos cosas. Primero, tal como el cuerpo no puede funcionar sin la cabeza, así es con la iglesia. Sin Cristo la iglesia es nada. Él es la cabeza. Jesús habla sobre esto en la parábola de la vid. Él es la vid. Separado de la vid, las ramas no pueden dar ningún fruto. Se secan. Y de la misma manera es con nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la dirige. Sin él, nada funcionaría. Y al mismo tiempo, como miembros de su cuerpo, estamos llamados a trabajar en el mundo que nos rodea. Somos como quien dice, las manos y los pies de Dios en este mundo. En segundo lugar, la imagen del cuerpo muestra que la iglesia no es solo un conjunto de creyentes. Un cuerpo solo funciona cuando sus diferentes órganos y partes trabajan juntos. Sucede de la misma manera en el cuerpo místico de Cristo. Hay oficios y tareas distintas. Todas las partes de la iglesia están ordenadas jerárquicamente y todas ellas están guiadas por la cabeza. Bien. Ahora todos los fieles son miembros de este cuerpo místico. Y esto incluye no solo a los que actualmente están en esta tierra, sino también a los que ya han muerto. Por aquellos que todavía necesitan purificación y por los que están ya glorificados en el cielo. A estos tres grupos se les conoce como la iglesia militante, es decir, aquellos que luchan aquí en la tierra. La iglesia purgante, que son las almas del purgatorio y finalmente la iglesia triunfante, que es la de las almas en el cielo. No miembros activos, pero sí ordenados en el cuerpo místico de Cristo, son los que a lo mejor nunca han escuchado de la iglesia, pero viven justa y rectamente ante Dios. Anhelan un Redentor y buscan sinceramente al Todopoderoso. De igual modo, pueden haber personas que pertenecen a la iglesia en virtud de su bautismo. Pero, debido al estado de su alma, son simplemente miembros inertes en el cuerpo de Cristo. El credo habla de la iglesia como una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una porque los creyentes comparten una fe en común, para asegurarse que esta única fe se conserve y que se transmita esta al Papa. Por consiguiente, él es un siervo de la unidad de la fe. La iglesia es santa. Pero lamentablemente, no porque todos sus miembros son verdaderamente santos. La gente en la iglesia es sólo la gente, y por lo tanto ellos son pecadores, desde el más pequeño y humilde hasta el mismo santo padre. ¿Por qué seguimos diciendo entonces que la iglesia es santa? Por un lado, la iglesia es santa porque Jesús es la cabeza y el fundador. Todos los que están unidos a él por medio de la gracia, viven santificados como miembros de su cuerpo. En segundo lugar, la iglesia es santa debido a su propósito. La razón por la que la iglesia existe es para traer personas a la comunión con Dios, a la gloria del cielo, donde todos los que pertenecen a Cristo son santos y perfectos. Tercero, la iglesia es santa porque allí encontramos todas las herramientas para santificar nuestras vidas, para volvernos santos. Las herramientas para alcanzar la santidad son, sobre todas las cosas, los siete sacramentos. Estamos unidos a Cristo y por lo mismo santificados. De estas tres formas, la iglesia es santa, a pesar de que en ella encontramos bastantes personas débiles y pecadoras. La iglesia es católica porque se encuentra en todo el mundo. La palabra católica proviene del término griego católicos, significa que abarca todo. La iglesia entonces es la católica porque se extiende a todos los rincones del mundo y las personas de cada continente. La cuarta característica de la iglesia es apostólica. La palabra apóstol se esconde en esa palabra. Después de su resurrección, Jesús comisionó a los apóstoles para llevar la fe a los confines de la tierra. Él confió su mensaje a ellos y a sus sucesores, los obispos. Cada obispo en la iglesia puede rastrear su ordenación en uno de los apóstoles. De esta manera, los apóstoles y su predicación siguen siendo los fundamentos de la iglesia hasta el día de hoy y este es el por qué la iglesia se llama apostólica. Sin embargo, esta característica de la iglesia también debería recordarnos que estamos nosotros mismos llamados a ser apóstoles en nuestro propio tiempo. Entonces, estas son las cuatro características claves de la iglesia. Una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué existe la iglesia? Existe una bonita historia para contestar esta pregunta. Un niño quería hacer a su papá feliz. Quería comprarle un regalo, pero no tenía nada de dinero. Así que acudió a su papá y le pidió algunas monedas. El regalo estaba en la ciudad y no podía ir él solo. De nuevo, pidió ayuda a su padre. Cuando llegaron a la tienda, se dio cuenta que el regalo estaba colocado en la parte alta del estante y su papá tuvo que levantarlo. Y lo mismo pasó en la caja registradora. Al regresar a casa, el hijo sonriente y orgulloso le entregó a su papá el regalo. Linda historia sobre un niño que quería dar un regalo. Sí, tierno, pero estrictamente hablando, podríamos decir que el papá fue el generoso durante toda la escena. El padre tuvo que acompañar y ayudar a su hijo en cada paso y fue quien pagó por todo. Si el padre hubiera hecho todo él mismo, el resultado no hubiera sido igual. Ya que en el modo en que esto pasó, el padre de hecho solo hizo posible que el hijo hiciera lo que quería hacer, darle un regalo a papá. Esta historia ilustra cómo Dios se relaciona con nosotros. Dios no necesita al hombre. Pero Dios permite que el hombre comparta la gracia de participar en su obra. Y esto demuestra la grandiosidad de Dios. El hombre no se mantiene en una dependencia completamente inactiva, sino que está equipado con el poder para hacer el bien. Esta es exactamente la razón por la cual existe la iglesia. Dios no necesita a la iglesia. Pero él la estableció y quiso a la iglesia para que a través de ella, nosotros nos convirtamos en seres activos de su obra divina de salvación. De esta manera el hombre que a través de sus pecados causa dolor al mundo, ahora tiene el poder para traer sanación y compartir la obra redentora de Dios. El hombre caído de alguna manera es rehabilitado. En la iglesia puede vivir como una nueva creación. Así que en resumen, podemos decir, Dios no necesita una iglesia, pero nosotros sí necesitamos a la iglesia. Y por eso es que se nos dio una para nuestra salvación. Me despido de ustedes. Y por favor, quédense en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú?